Hola, ¿qué tal? Yo soy Eli. Yo soy Peli. Y esto es Modo Turista TV. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué mandan? Bueno, esperamos que muy bien. Hoy una nueva reacción. Bien. ¿Cómo saben? A nosotros nos encantan ir a los supermercados, nos encantan los videos de supermercados, nos encanta reaccionar los supermercados, nos encanta visitar los supermercados en otros países. Sí, nos encanta. Y ya saben que eso lo grabamos en Modo Turista. Como digo, siempre tenemos nuestro canal principal para viajes y experiencias. Y acá reaccionamos a otros supermercados. Entre otras cosas, sí. Y hoy tenemos un video muy especial que separó Eli. Sí, es de nuestro amigo. A mí me encanta, es de nuestro amigo. No nos conoce, pero es nuestro amigo. No, es Gonzo. Bueno, como ya reaccionamos a Gonzo, que nosotras ya decimos nuestro amigo, que habla de cómo es la gente en el supermercado. Me encanta. Quiero ver, a ver con quién nos identificamos. A ver si somos medio así, tal cual. Vamos, vamos. Así que ya, sin más, vamos a ver. Eso, los esperamos en nuestros canales y en Modo Turista. No los hinchamos, si quieren no ganan. Vamos directo al video. Arre, supermercados. Arre. Me emociona mucho ir al super. Por fin podré estrenar mis bolsas de tela. No puedo esperar. Mierda, se me olvidaron mis bolsas de tela. Ay, típico. Yo siempre digo, ay, me olvidé las bolsas. Además uno tiene 800 bolsas de tela, es tremendo. Sí. Comprar unas bolsas de tela. Pues sí, ya que... Muy bien, ya no se me pueden olvidar mis bolsas de tela. Mierda, las bolsas. ¿Gusta comprar unas bolsas de tela? Sí. Ahora sí, ya no olvidas... Mierda, las bolsas otra vez. ¿Gusta comprar unas bolsas de tela? Sí, ya cállate. ¡Ya! ¡Es imposible que las olviden! Sí, traje las bolsas. ¿Vuelta a comprar? No, ahora sí tengo mis bolsas. Siento que me falta algo. ¡Mierda, mis supes! El niño fachoso. ¡Demárate, ya nos vamos! ¿Eh? ¿A dónde? ¡Levántate, nos van a cerrar! Pero yo no quería venir. Además vengo en toalla, mamá. Ay, nadie te va a ver. Mira, esa no es tu crush, mijo. Hola, Patricio. ¡Cleptómana! ¡Hey! ¿Qué estás haciendo? Ah, yo... No, no, nuevos sabores. ¡Deja de mentir! ¿Mentir? No, yo sería incapaz. ¡Oh, mire, se cayó una viejita! ¿Dónde? Sí sabe que lo acabo de ver. ¿A mí? Ok, acompáñame. ¡Sí, yo no hice nada! Es fútbolera. ¡Venga, América! Ah, señor, no puede estar haciendo eso aquí. Es un súper... ¿Quieres? Ok. ¡No! ¡Lenship! Ya voy a empezar a entrenar, bebé. Te marco después. Está bien, yo estaría haciendo el súper. ¡Besos! ¡Banfilo! Ah, hola. No sabía que venías al mismo gym. ¡Pero este es el súper! Ay, ¿sabes qué? Terminamos. Que no quiere gastar. Muy bien. Solamente tengo 100 pesos para gastar. ¡Seamos inteligentes! ¡Señor de con mil pesos! ¡Mierda! Ay, mamá. ¡Qué pena que mi crush me haya visto así! ¿Mamá? ¡Ay, no! ¡Qué mal peleonera! A mí me habían dicho que los arándanos estaban en el pasillo 9. ¡Y aquí no hay ningún arándano! Señorita, estamos en el pasillo 6. Ah, ok, perdón. Oye, ¿creíste que te iría sin despedirte? Antes decía que vivía mi vida un kilómetro a la vez. Y creo que por eso éramos hermanos. Porque tú también. ¡Oh, muestras gratis! ¡Gracias! ¡Oh, muestras gratis! ¡Gracias! ¡Ah, muestras gratis! ¡Gracias, soy alemán! ¿Por qué alemán? Ahí pasa de las muestras gratis. Lo que pasa es que acá ya no ofrecen tanta muestras. Acá no hay muestras. Ay, pero qué lindo que es cuando estás en el súper, tenés hambre y de repente muestra gratis de, no sé, fideíto con... ¡Ay, sí! La que quiere algo. No suele suceder aquí. En Argentina se cortó muchísimo eso. Sigue habiendo lugares, muestras gratis en los supermercados. Sí. En México debe haber un montón, ¿no? En México debe ser como... En España vimos bastante. Sí. En España hasta chocolates. No, no. Marcas había. Tremendo. Sí, acá no. La pobreza. Mamá, ¿me lo puedo llevar? No, no, está muy caro. ¿Y esto? No. ¿Qué tal esto? ¿Para qué quieres una bolsa de harina? No, quiero algo. ¡Cómprame algo ya! Los del paseo. Oye, qué bonito es tan súper. Como que lo remodelaron, ¿no? Yo ya me perdí varias veces. Yo creo que cambiaron de dueño. A lo mejor nos perdimos de súper, oye. ¡Ay, mira, cinco pentas! Señora, con permiso. Señor, con permiso. 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 ¿Se puede quitar una chingada? ¿Ves, por favor? ¡La chingada! Necesito que agarres perejil, el de las hojas redondas. No cilantro, que sus hojas son puntiagudas. Perejil, el de las hojas redondas. No cilantro, que sus hojas son puntiagudas. ¡Ay, ya! Mejor me voy a divorciar. La revista. Te vi novelas, me muero. Señorita, ya vamos a cerrar. Lleva ahí todo el día parada. ¡Ay, se me olvidó el aceite! A ver, quédate aquí. ¿Yo solo? ¿Y qué tal si me roban? No te va a pasar nada, no tardo. ¿Pero y si me toca pagar? Ok, tranquilo. Todavía falta mucho para que eso pase. No empieces a presionar. Le empiezo a marcar los productos. ¡Ay, el cajero es genial! El cajero es bueno. Cuenta porque es buenísimo los personajes que hace. ¡Qué bien! ¡Qué bien que está! ¡Este es el peor día de mi vida! Yo, ya se acabó el video. Gracias por verlo todo. Suscríbete al canal y conviértete en un plan. Activa la campanita. Bienvenido a la Flanmilia. Dame follow en el Insta. Vive al 100 de tu chica. Ye, ye, ye. Ya no sé qué más decir. Ye, ye, ye. Recuerda que estás viendo con Soco. Bueno, me encanta. Me encanta con Soco. Sí, qué lindo. Bueno. ¡Ay, pero se quía! ¡Ay, no! ¡Uh! A ver, rebomina. No lo vi. ¡Se le rompió! ¡No! No, me muero. Estos son los percances que hay grabando. Hay cosas que pasan. Sí. Hay cosas. Hay gastos. A nosotros la otra vez, de la nada, nos dejó de funcionar la luz y tuvimos que ir a comprar. Y sí. Y sí. Bueno, inviertes acá, aunque son puras reacciones. Sí, sí. Pero bueno, hay que mantener. Y ahora nos falta decorar el fondo, que todavía, como ya saben, cambiamos de locación hace poco y no tenemos todavía nada de fondo. Teníamos ganas de poner un mueble o algo que nos dibuje un poquito el fondo. Bueno, no sé random, ¿no? Tipo contarles random nuestra vida. Bueno, estuvo muy divertido el video. Si tienen ideas de muebles para el fondo. Este... Genial, viste, re plomas. No, bueno, y entonces... ¿Qué les importa el mueble que estamos pensando para el fondo? En fin. Muy gracia. Bueno. Bueno. Si les gustan nuestros videos, les invitamos a comentar, a dejarnos sugerencias, a todo. Todo lo que se les cante, lo hacen acá, en el espacio de un modo turista. Ahora, siempre y cuando sea con respeto, ahí, buena onda. Sí, son buena onda en general. La verdad que muchas gracias porque son buena onda. Sabrán, no alguno que otro que cae, que no le gustan las reacciones. Pero bueno, invitamos a que venga al otro canal, si no le gustan mucho las reacciones. Porque para... Gracias, adiós, tenemos dos canales. Sí, así que bueno, para todos los gustos. Bueno, para todos los gustos. Bueno, vamos a despedir entonces, peli. Eso. ¿Qué te reís de eso? Eso. Y luego, ¿cómo, cuándo, dónde? En el próximo Modo Turista TV. ¡Chau!